En la primera quincena de julio la inflación aumentó 0.43% y con este resultado la inflación general anual se elevó a 8.16. Había comentado que iban a implementar otras medidas para hacer frente a este tema. Estamos haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales. Una, evitando que aumente el precio de las gasolinas. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero este subsidio influye también para que no aumenten los precios. Esto nos significa una inversión que no gasto de cerca de 500 mil millones al año. Sin embargo, como estamos nosotros produciendo más gasolinas que antes, por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina. Esto ayuda a compensar ese subsidio. Lo segundo es lo de los alimentos. Ahí es donde tenemos más problemas. Por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. Eso es lo que hemos propuesto desde hace muchos años. Y el plan que tenemos es que se van a entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores. Pero además, ahora que fui a Estados Unidos, le planteé al presidente Biden de que nos vendieran a precios justos un millón de toneladas de fertilizantes. ¿Qué les diría para que estén tranquilos y no afecte tanto a sus bolsillos? Que estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación. Y que, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Yo pienso que, a más, tres meses más. Apúntale bien. No, no, porque no va a ser. No, yo creo que para octubre, noviembre ya empieza a bajar. Este, ese es mi pronóstico. Porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales. A nosotros nos gustaría mucho de que se llegara a un acuerdo de paz.